Música Hola que tal amigos, hoy nos dirigimos a visitar a nuestro amigo Rudy, ahí van los de la PMT que nos vinieron hoy a acompañar, a dejar una ayuda que viene de parte del profesor Wilby del Valle Rocío López, Carmen Mazariegos y otras personas que dijeron que se les diera la ayuda pero que no se mencionara de parte de quien venía pues para que vean, el acceso está bien difícil, ya que llovió y pues muy complicado caminar por el tipo de lodo que se forma en este lugar sin embargo pues ahí vamos con los compañeros de la PMT ahí va Rudy que también nos vino a esperar pues vamos a dejar de grabar unos momentos para poder llegar con bien a la casa de Rudy entonces estando ahí ya empezamos otra vez la transmisión bueno para que vean como les decía, nos tuvimos que venir por un extravío ahí van los compañeros apenas porque está difícil caminar para poder llegar a la vivienda de Rudy bueno después de haber logrado bajar sin novedad por este lugar que realmente está bastante liso ya nos dirigimos a la casa de nuestro amigo Rudy con los de la PMT con los de la PMT a entregar ayuda que dieron varias personas entre ellos está el profe Wilby del Valle está Carmen Mazariegos Rocío López y otras personas del centro del municipio de Chantla pues aquí ya logramos llegar gracias a Dios es bastante lodoso y bastante resbaloso poder llegar a este lugar ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué dice doña ahora? ahí le traemos una sorpresa a la nena esa sorpresa viene de parte del profe Wilby del Valle vamos a ver ya ni me acuerdo en qué bolsa viene bueno, esta sorpresa viene de parte del profe Wilby del Valle bueno, ábralo y póngaselos miren la sonrisa del profe Wilby pues ahí está la niña Griselda Ramos de 8 años bueno, Griselda miren echan luz ahí está una prima ayudándola ya la niña Griselda va a poder tirar los zapatos con grietas que tenía no se ponga a temblar despacio, despacio no se nos ponga nerviosa despacio, despacio abróchelos ahora dame el otro zapato estamos Griselda ¿cómo está? bien ¿le gustaron? sí un agradecimiento al profe Wilby del Valle gracias tígale gracias gracias por la ayuda que me mandó dígale miren gracias por la ayuda que nos mandó miren el pie de nuestra amiga Griselda López cómo estaba miren Griselda Ramos bueno, miren cómo está el pie de Griselda Ramos ahí le tenía que sacar la lengüita del zapato si no, no le va a quedar ahí le están poniendo como que fuera la zapatía de sus 15 años miren la está ayudando ahí la prima miren el pie de nuestra amiga Griselda Ramos bueno, meta el pie ahí pues con cuidado, agáchese usted ayude también porque su prima no va a poder sola bueno, hoy le cambiamos zapatía aquí están los los zapatos que usaba Griselda Ramos antes de que el profe Wilby le mandara sus zapatos miren como les mencioné la vez pasada lleno de grietas pues ahí está lleno de grietas pues ahora ya tiene zapatos que el profe Wilby mandó también esta es una colaboración del profe Wilby del Valle agradecemos a él aquí están los zapatos de de Griselda Ramos niña de 8 años hermana de de Rudy Rudy Ramos aquí está la mamá pues ahí está nuestra amiga Griselda bueno gracias al profe Wilby bueno también para para toda su familia señor Dora de parte de Rocío López Carmen Mazariegos Carmen Mazariegos también de una enfermera profesional una enfermera que dijo que le enviaba también esta ayuda a la bolsa la bolsa perdón se nos olvidaba que esta bolsa nos dijeron que es especialmente para Griselda de parte de una enfermera ahí está nuestro amigo Danilo Aragón entregándolo ahí puedes taparla para ver qué le mandaron le mandó una enfermera profesional una enfermera que es del centro del municipio de Chanta dijo esto se lo entregan especialmente a Griselda Ramos bueno esta esta bolsa la mandó una enfermera de la zona 1 de Chanta se la mandó a Griselda Ramos de 8 años ahí está el amigo Rudy Ramos abriendo la bolsa que mandaron a Griselda bueno Griselda abra usted y no usted para usted la bolsa desciéndalo a la gran ahí está mire le gusta si si bueno un agradecimiento hay para la enfermera que le mandó esto Griselda bueno pues ahí está la ayuda que le mandaron a Griselda López Griselda Ramos esta ayuda es para que le mandaron a Griselda Ramos de 8 años hermana de Rudy esto viene de parte de una enfermera de la zona 1 de Chantla bueno hola que tal amigos pues ya estamos aquí en la casa de Doña Dora Rudy pase a separar con su mami para que miren que es su casa ya estamos aquí Rudy ya está usando los zapatos que se le han traído pues aquí los amigos de la PMT le van a hacer entrega a Doña Dora Doña Dora le van a hacer entrega a los amigos de la PMT esta ayuda viene de parte de Carmen Mazariegos Rocío López y una enfermera profesional la misma que le mandó la ayuda a a Griselda pues ella fue la que le mandó esos víveres bueno hola que tal amigos pues ahí se les está entregando la ayuda que ustedes donaron a la familia de Rudy ahí está Doña Dora recibiendo las ayudas que han estado ustedes mandando se les agradece que Dios los bendiga y que pues a los que deseen seguir colaborando con esta familia pues pueden hacerlo que Dios les bendiga y les multiplique esta ayuda